¡Hola! Muy buenas, soy Tejairobi, estamos en un nuevo vídeo de GTA V, como podéis ver estamos otra vez con la nieve, pero esta vez no es la nieve que siempre tenemos, y es que ha salido un nuevo mod con el que podemos tener la nieve realista, vale? Como estáis viendo, esto no es que yo tenga puesto el drift, ni mucho menos, no tengo puesto absolutamente nada, más que el mod este de la nieve que hace que sea real, como sabéis, la nieve que tenemos en el GTA V, pues está hecha totalmente a modo arcade, ¿no? No es para nada simulación, para nada, pero en cambio si ponemos este mod y le metemos la nieve, como estáis viendo, es que es una pasada, o sea, está súper súper bien hecho, y no solo nos afecta a nosotros, afecta a todos los vehículos que estáis viendo, Eso sí, los 4x4, la verdad que está muy bien hecho, porque los 4x4, como tiran de las cuatro ruedas, pues no se van tanto, en cambio coches como este, pues es que son casi imposibles de controlar, y eso que estáis viendo, que voy a una velocidad súper lenta, pero es que son... Venga, ala, 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 cuidado amigo, hombre, cuidado, madre mía, menudo piño se ha pegado, son casi imposibles de controlar, y ya en subidas, ya os digo, fijaros el 4x4, como me está fundiendo, porque es que es eso, a ellos no les afecta tanto, ahora estoy intentando acelerar flojo, y aún así como veis, es que sigue patinando, o sea, es que está muy logrado, la verdad, el efecto está súper corrado, Si habéis jugado al Mafia 2, por ejemplo, en el Mafia 2 teníamos la opción de ponerlo en simulación, y con esta simulación conseguíamos que la nieve fuera realista, que fuera lo más realista posible, y bueno, ya lo estáis viendo, que el mod está súper conseguido, súper logrado, y ya lo veis, ¿no? O sea, es que no puedo, es que no puedo controlar el coche, me es imposible, casi parece eso, que esté haciendo drift, eso sí, en cambio, como os digo, si cogemos un 4x4, voy a intentar robarme este, ahí está, perfecto, bueno, no, qué demonios, qué demonios, ¿cómo me voy a robar ese teniendo yo mis coches aquí? No, no, no me robo ninguno, me cojo yo mi coche propio, claro que sí, a ver, voy a pillarme, por ejemplo, madre mía, ahora lluvia y nieve, ¿sabes? Entonces, tócate las narices, ahora lluvia y nieve, ahora sí, ahora sí que la hemos liado, a ver, va, voy a coger este, por ejemplo, a ver, como os digo, con los 4x4, ¿veis? La diferencia es notable, un 4x4 se puede controlar muy bien, también la afecta, ¿eh? Porque claramente no es inmune a la nieve, pero también la afecta, ya os digo, es un mod súper currado, que pues para echarnos por aquí unas vueltas, la verdad es que está muy bien, ya veis que igualmente también se va, ahí lo he forzado yo a que se fuera, pero ya veis que es casi como si estuviera el 4x4 en tierra, ¿no? Más o menos, como si estuviera en tierra, o quizás un poquito más y todo, pero ya, bueno, ya veis que a la mínima que intentas hacer dos giros el coche, pues se va, aún siendo un 4x4, la verdad me encanta, el mod está súper currado y, por ejemplo, he estado probando y te puedes echar unas risas porque me he puesto un mod de carreras, ¿vale? Este mod os lo enseñé hace mucho, mucho tiempo y es un mod con el que podemos tener carreras en el single player, o sea, aquí, no, hostia, 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 que la lío, que la lío Y incluso las podemos crear nosotros, ¿vale? Este mod os lo enseñé hace mucho, ya lo dejaré en la descripción para que lo veáis Y bueno, nos vamos a echar aquí unas risas, vamos a poner que sea de día y si eso, que no llueva, si eso, extra suni, ahí, perfecto Y color, o sea, perdón, color coche, pues casi que estaba, ¿eh? Bueno, va, el LG, el LG creo que es 4x4, creo Y puedo ahí conseguir ganarles, a ver, vamos a probar Hostia, creo que se lo he puesto un competidor, tendría que haber puesto más Creo que se lo he puesto uno Bueno, gente, al final he tenido que poner otra carrera Y bueno, está pasando aquí una cosa, el Kuruma, fijaros Iba a, pensaba, voy a cogerme el Kuruma Que creo que se agarrará bastante bien, pero parece que está un poco bugueado Porque el Kuruma, mirad lo que le pasa cuando intento cogerlo Hostia, pero, igual, el sultán, el sultán creo que también es 4x4, va, vamos a probar A ver qué pasa, ahí de oponentes, Dios, puedo poner hasta 15, verás la que se va a liar aquí Verás la que se, ah, hostia, pero, ahí la nieve, es verdad, la nieve, que no la he puesto He tenido que cerrar el juego y no he puesto la nieve Pero igualmente ya veréis que se van a ir, eh, aunque estemos en tierra ya veréis la que se va a liar, eh A ver, Wetter, Dios mío, Dios mío, un momento, un momento, ahí está, ya tengo puesta la nieve Igualmente ya os digo que se va a liar, eh A ver, a ver, a ver qué tal va Mira, este ya de por sí ha cogido el masacro, ha hecho mala elección No puede ni acelerar Ya veis, yo he cogido un 4x4, sí señor, eh Sí señor, mira, ese ya se le está yendo del culo Hostia, es que está muy guapo, ya os digo Y yo que sé, también podemos hacer mil cosas, eh Imaginaros, porque un 4x4 O un coche de estos normal, intentar subir el monte Chileal de noche, por ejemplo Con el Redux, que la verdad que queda guapísimo Porque se ve todo súper oscuro Y es una experiencia, la verdad, muy muy chula Cambia el juego por completo, o sea, así os lo digo Cambias el juego por completo Ya ves, chaval, que bien elegido El coche, mira, es que ya os digo, quería elegir el Kuruma Pero ya habéis visto lo que le estaba pasando Y no me he fiado mucho, coño, aún así he perdido Tío, aún así he perdido, eh No puede ser, he quedado cuarto Por el comienzo, por el comienzo me la han liado Es que en el comienzo, entre que he intentado poner He intentado poner la La nieve y demás, me la han liado Pues esto igual, eh, ya os digo Nos podemos poner aquí, por ejemplo, en cualquier curva Lo que pasa es que me gustaría Intentar pillar una que sea así, medio Ah, va, que demonios ¿Queremos rapidez? Pues nos vamos a la autopista, ¿no? Que para eso está Vamos a ir, por ejemplo, a esta zona de aquí, va Y yo que sé, vamos a poner algún vehículo en medio o algo O yo, es que yo mismo no, porque ahora mismo Espérate, espérate Espérate, a ver Primero, por si acaso, como estoy en medio de la autopista Me voy a poner invencible Ahí está, perfecto Y como veis, ahora van bien, eh Van bien, porque claro, ahora no se les está frenando nadie No está pasando nada Pero Si cogemos y ponemos algún vehículo Por aquí, aquí sí que lo que voy a intentar sacar Va a ser algún camión o algo Mira, mira, bueno, no hace falta No hace falta Ya venía Era el Kuruma, eh, tío Al Kuruma le pasa algo raro, eh Míralo, míralo Si es que va de lado el Kuruma, tío Hostia, tío A ver, mira, mira, mira Es que intentan frenar Y ahora se las... Mira, mira, va chocándose Bueno, bueno, bueno Aquí se puede liar una buena Ya os lo digo, eh Aquí se puede liar una buena Vamos, frena, frena, frena Dios, mira, pues Dios Cuño, si se estaba... No sé si lo habéis visto Mira, mira, se están cayendo los coches ahí arriba Sí, 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 sí Que se caen de la curva, tío Sí, sí Parece... A ver, a ver, a ver A ver, es esta curva de aquí Es esto de aquí Creo que se están cayendo Sí, sí, sí Míralo, míralo Vienen todos chuscados Ay, 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 ay Madre mía, mira, mira como vienen Vale, vale Por eso se están cayendo Ya ven, vale Aquí sí que se nota Aquí sí que se nota Se ha ido al sitio perfecto Mira como vienen estos Madre mía Cuidado, amigo La nieve, cuidado Entiendo por qué se están cayendo Porque se debían estar acumulando Y a la que han venido muchos Dios, Dios Salta, salta Como veis, el 4x4 como si nada, eh Pero... Oh, shit Madre mía Madre mía Qué pasada, tío Cómo mola, eh Sobre todo los kurumas, tío ¿Por qué sale todo el rato el kuruma? Madre mía La virgen la que se está liando La que se está liando Me fijaron la de marcas de coches que hay por aquí Es que es esto, eh Los únicos que pueden pasar bien Son los 4x4, tío ¡Fuera kuruma! Deja de pisarme ¿Cojones? Míralo, 4x4 Frena como si nada No se choca El otro también Está muy bien hecho el mod Como podéis ver Cualquier coche normal va aquí Que vamos Es que sabéis que puede ser Que aquí también haya hielo Porque eso no lo he explicado Es que sí tiene pinta Tiene pinta de que haya hielo Porque es que Se les está yendo mucho el coche El mod Aparte de poner Esto de que resbalemos De forma más realista También pone hielo En algunos sitios Aleatoriamente Tío, que... Míralo para abajo Yo creo que sí Que aquí tiene que haber hielo Porque es que Es muy exagerado Lo que está pasando aquí Mira, mira ¡Bum! Si es que se van rectos Se van rectos Tío, madre mía Que exagerado Y siempre el Kuruma, tío Pero cambiarme el coche Ya, joder Todo el rato el Kuruma Madre mía Lo he puesto yo ahí Antes de empezar el vídeo Y ahora no para de salir, macho Pues como veis Es exagerado Es una pasada La verdad Esto se van cayendo Todos para abajo Como veis Excepto eso Los 4x4 Y para mí Que tiene que ser esto Que aquí tiene que haber Una placa de hielo Porque es que Tampoco es que vengan Tan, 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 tan De prisa Como para que se líen Estos cercales, eh Y también, gente Podemos hacer Coño, coño Tranquilo, hombre Tranquilo Podemos hacer Una cosa muy divertida Y es ponernos la policía Lo que pasa Es que como tengo el Redux Y me pongo más de 3 estrellas Hay un problema Y es que Me empiezan a venir Con tanques Y me empiezan a venir Con 4x4 Y entonces no les afecta Joder, macho Este 4x4 ¿Qué pasa? ¿Solo tirado atrás o qué? Este BMW Joder Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Me he cogido un 4x4 Justamente para intentar Escaparme Mira, mira el Kuruma Tío, es que el Kuruma Es el que peor Pero si tendría que ser un 4x4 Y es el que peor Lo está pasando, tío El Kuruma Exagerado, por favor Exagerado el Kuruma Míralo Es que Es que Es que Es que Por favor Madre mía Parece que le resbalen Las ruedas así Venga, míralo Es que Madre mía Por favor El Kuruma está sufriendo El Kuruma está sufriendo Ya estoy sufriendo yo Con este 4x4 Ahora sí Con este sí Con el Land Rover Sí que aguanto Bien, bien Pues la gracia es esta, ¿no? Que con la policía También, mira el autobús Bomba Uy, madre mía El autobús Madre mía Pero, ¿qué les pasa A los Kuruma? Bueno Yo creo que los Kuruma Es esos Que están ya directamente Bugueados Pero la gracia es esta también Que con la policía Nos podemos echar Unas risas muy buenas Porque la policía También va a resbalar Va, súbete al coche Y persígueme, ¿va? Vamos, súbete Vámonos Venga, va No sé Espero que ese coche No sea 4x4 El de policía Mira Qué cabrón El policía Mira lo que listo Hostia, ¿y este sin rueda? Madre mía La que estoy liando Mira este qué listo, ¿eh? Se ha cogido Este lo he sacado yo Es que este lo he dejado yo ahí arriba Y lo ha cogido El tío ha dicho Sí, te vas a coger un 4x4 Pues yo también me llevo uno Qué cabrón, ¿eh? Ha sido listo Ha sido listo ¿Veis lo que pasa? Lo que os digo Que a veces ya me vienen con Con 4x4 Y entonces, pues claro Ya no lo puedo enseñar bien Fijaros Este también viene con 4x4 Porque parece Es que macho Parece que la policía sea lista Pero no Es que es por el Redux Que está cambiado todo el tema de la policía Como ya os he contado alguna vez A ver si viene A ver si me Es que no, tío Me vienen los dos con 4x4 Y otro con el mismo que llevo yo Mira, otro con 4x4 Este Este es el único que va con un coche normal Que por eso es el que va Más atrás de todos Es que claro Estos no me pueden casi ni seguir ¿Veis? Se van rectos Se van rectos Míralo Intenta frenar Intenta girar Y se va recto A ver lo que tarda en llegar aquí Va, ven Ven, hombre Ven, ven Ven, hombre No puede Como veis No puede Lo que pasa Que es eso Con el Redux Pues te vienen a saco Con 4x4 Y con coches Que pueden aguantar Esta clase de climatología ¿No? Pero si lo hicierais Con el juego normal Sin poner el Redux Esto seguro Que son unas risas Ya os lo digo yo Que esto tiene que ser Unas risas Ponernos las 5 estrellas Y que nos empiece A venir la policía Aunque bueno También nos vendrá el FBI Que el FBI No les haremos nada Porque vienen con los 4x4 Pero es lo que os digo Yo al tener el Redux Si os fijáis Bueno, bueno Mira, el caballón también Iba más o menos patinando ¿Eh? Si me pongo las 5 estrellas A mi me empieza a venir El ejército Por tener el Redux puesto Entonces claro Aquí no os lo puedo enseñar Muy bien Pero ya lo habéis visto Sobre todo En la curva Ha sido una pasada ¿Ves? Aquí ya vienen con los coches En el Redux Y todo O sea Es muy exagerado Ya vienen con los tankers La verdad es que cuando ponen Las 5 estrellas En el Redux Empiezan a liar unos percales Impresionantes O sea Es impresionante Por eso ya me he puesto El modo Dios Porque ya tenía pensado Luego poner las 5 estrellas Para enseñaroslo Y ahora gente Quiero enseñaros Que el mod Tiene más de una modalidad Quiero poner otra modalidad Y es que como os he dicho Esta por ejemplo Es nieve Y de forma random Puede aparecer Una placa de hielo Entonces claro Si pisas una placa de hielo Entonces ya Ni 4x4 ni nada El coche se va a ir Eso sí Si tienes un 4x4 Pues se irá menos ¿No? Eso sí que es cierto Y aparte de tener este modo Tiene 3 más Tiene 2 modos Que son más suaves ¿Vale? Que son más normalitos Este para mi es el mejor El más realista El que he puesto yo Que es el 3 Por si vosotros os ponéis el mod Es el 3 ¿Vale? Pero ahora vamos a poner El nivel 4 Que el nivel 4 ya básicamente Son placas de hielo En toda la ciudad O sea En toda la carretera Simplemente es hielo Es una pista de hielo Básicamente Y ya veréis Que ahí sí que ya se lía Vamos Ahí es que ya casi no vale Ni tener un 4x4 Pues ahora sí que sí Ahora ya tenemos puesto Fijaros por ahí al fondo Ahora ya tenemos puesto El modo totalmente Con hielo Madre mía La que se está liando Allá al fondo Tío ¿Tú ves? ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? No hay ninguno Que se haga para hacer bien La cura Dios Dios Me he puesto en el sitio Claro que va a enseñaroslo Creo yo Me he puesto en el sitio Bueno Como veis yo Es que ahora ya casi Puedo controlar los coches Pero me es complicado Me es complicado Controlarlo La verdad O sea Es bastante difícil Puede ir más o menos Donde yo quiero Pero cuesta Dios La que se ha liado aquí En un momento Tío Impresionante A ver Voy a cambiar de zona Porque si no Aquí ya no van a venir más Porque van a empezar a venir Por ahí detrás Bueno Mira Ha intentado frenar desde allá atrás Bueno Si vienen Sí Dios 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 La que se lía Chaval La que se lía Exagerado Han salido un montón de coches La verdad No me esperaba Que salieran tantos La que se ha liado aquí En un momento A ver Quiero buscar Otra curva Que pueda estar interesante Por ejemplo Esta de aquí Puede estar bien Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa en esta Madre mía Es que no puedo Casi ni echar marcha atrás Tío Míralo Dios Se va Se ha ido Al otro lado Dios 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 Qué exagerado Chaval Madre mía Bueno Como veis Ahora con el modo hielo Ya es que No pueden Los que llevan 4x4 Aún consiguen Aún consiguen Pero los que llevan Un coche normal Dios Está explotado Qué demonios Está explotado Y todo Tío Mira el BMW Pum La frenada del 4x4 Te ha tenido suerte Porque si no Para mí Que el BMW Se iba al agua Madre mía La que se ha liado Aquí también En un momento Tío Ahora claro Ahora como ya Ven que hay un accidente Uy 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 El camión Uy el camión Uy Uy el camión Chaval Madre mía Como ven Que hay un accidente Ya vienen más despacio Y ya no se lía tanto Por eso Como veis Es sobre todo Al momento de llegar al sitio Ahí es cuando ves más los piñazos Porque ahora como veis Ya se han frenado Vamos a probar también Esta curva de aquí Porque esta curva Siempre cuando hay una carrera Y hay que pasar por aquí Es una de las curvas Que son jodidillas Porque vienes muy deprisa Y hay que frenar bastante Lo que pasa es que yo ahora me he puesto En mal sitio Para poderlo ver Pero aquí seguro que Míralo Míralo Ahí ya casi Ni el 4x4 Es capaz de De aguantar bien Pero es eso Aquí hay que Es cuando Sobre todo al principio ¿Veis? Madre mía Que exagerado Ya no digamos Intentar conducir nosotros Intentar conducir nosotros Ya es una burrada O sea Es una locura Casi ni se puede Voy a intentar Va A ver si consigo hacerme Un par de curvas Más o menos Madre mía Si es que mira como va el coche Mira como va Si es que No puedo eh Se va eh Se va de lado eh Se me va de lado eh Mira mira Ha empezado una misión Ha empezado una misión Un evento Ustia Un evento de estos Que me voy al agua Que no lo puedo frenar Ustia chaval Míralo Que haces tío No te Tú en que yo recuerde Te ibas hacia el otro lado eh Venga vamos a seguirlo un poco A ver que le pasa Dentro de lo malo Va bastante bien el tío eh Ahí ha pegado un aceleron guapo Y joder Dentro de lo malo Ahí lo ha hecho bien eh Bueno 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 Que me voy Que me voy Vamos hombre tira para adelante Míralo Míralo ya va de lado Ya va de lado Es que Es que no se puede Como veis No se puede hacer nada Para controlar el vehículo Bueno bueno gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este vídeo La verdad es que Es un mod curioso Y que bueno Aquí en este nivel En el nivel de hielo Pues no podemos hacer Absolutamente nada Para controlar el coche Más que nada Es para hacer la gracia Para pegarnos aquí las risas Porque controlarlo Como veis Pues no Pues casi que no Casi que no se puede Pero en cambio La otra versión La primera que os he enseñado La versión 3 La verdad es que es una versión Que está bastante realista Está muy chula Y pues Podemos echarnos aquí Unas horitas Bien guapas Jugando con la nieve Pero de forma realista Espero que os haya gustado este vídeo Y si es así pues ya sabéis Dadle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima ¡Suscríbete!